Oye Tomás, venga, saltamos a otro tema que hay mucho que comentar. El Barcelona hoy ha presentado a Hansi Flick, ¿vale? Ya es oficial. Danos un poco tus impresiones de lo que crees que va a cambiar en el Barça, qué estilo lleva o va a traer Hansi Flick, qué cosas va a tener que cambiar el FC Barcelona a nivel de rol, de ideas de fútbol, todo esto, y lógicamente si crees que habrá muchos movimientos de mercado y sobre todo si crees que al final les va a salir bien la jugada. Sí, sabes muy bien, tío, en los momentos del mercado. Muy poquitos porque tú sabes que tienen que bajar la masa salarial en 220 millones y tienen que vender a tres. Ya no digo que sea De Jong o que sea Araujo, que no es fácil. Si no, pues si tienen que ir tres, se tiene que ir Rafinha, Ferran y otro. Esos bajas. Para poder inscribir a los que tienes. Ya se ha ido Marcos Alonso al Ártico de Madrid, quieren quitarse de medio a Víctor Roque, bajar la masa salarial, pero claro, no tienen para fichar. Pueden que vengan, como este año han venido, cancelo yo a Félix, porque vengan jugadores mayores o que les quede y que vengan cedidos. Eso lo pueden obtener. A lo mejor Félix en su país puede tener gente, pero claro, la situación es buena. Lo que es bueno que tiene Félix, va a estar bien. Félix es mucho mejor entrenador que Xavi, que ha borrado. Félix es 4-4-2. 4-4-2. Entonces dice, el Barcelona no juega 4-4-2. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer Félix? Confiar en Fermín, en todos los chavales, sin ocupar. Sí, no tenemos fichajes. Todos los chavales, mucha moral. Dice, vais a jugar y 4-2 fijo. Entonces, ¿y qué pasa? Defiende muy bien con 4 y de los 4 estacapistas, uno también defiende, defiende en 5. ¿Ha visto lo que te decíamos hace unos meses? Lo que tiene que pasar es no encajar goles y él va a defender muy bien. Y va a salir a ganar con jugadas muy estratégicas, porque él es así, además muy estratégicas, a jugar a jugadas al contragolpe, jugadas ensayadas, ¿sabes? Es muy estratégico. No deja libertad al futbolista, para que lo entiendan. Sí. O sea, ¿y tú crees que además luego la parte física también la va a trabajar más? Es decir, que va a ser un poco más de darle caña a los jugadores, un poco más tipo Real Madrid. Sí. La verdad, caña, este me viene y dice, hay una fórmula, somos inferiores. Lo que dijo Xavi, es verdad. Le han echado porque nosotros no estamos solo para competir y quedar entre los 4-5 primeros, y el Madrid está para ganar títulos. Y es verdad. Dijo Xavi y es verdad. Y es verdad. Como se puede demostrar y con la victoria que se encuentra el Madrid y lo que viene y lo que te ronda la morena, en Champions y en Liga, si todo ocurre con cierta normalidad. Dice, nosotros tenemos un equipo para competir, para ganar segundo, como dijo él, y el punto del Madrid, para ganar tercero o cuarto. Dijo Xavi, la verdad, no para ganar títulos, puedes ganar la Copa del Rey, sí. Pero no para ganar títulos, sí. Dice, claro, cuando dice una verdad, dice, lo que va a hacer el friki, dice, como sé que no tengo para títulos, lo que va a hacer es un equipo muy férreo, físicamente muy fuerte, y dice, vamos a intentar anular la ventaja del Madrid ética, física, con mucho físico. Claro, efectivamente. Parece un poco Simeone y el Cholo, el Cholo y el Cholo Simeone, pero bueno, con más fútbol, más fútbol. Sí, un poco más. Yo escuché por ahí que Flick es un poco más físico, por supuesto, pero que tampoco intenta, es decir, que cuatro o cinco jugadas de estrategia, pero tampoco volverse loco tipo Guardiola, sino que le entre fácil al futbolista y vamos para adelante, que es lo que hay que hacer. Eso, y si decías, sobre todo cuando, dice, defendemos bien y entonces hacer un contragolpe en tres toques. Eso sí lo hago. Ya, es decir, más vertical, un fútbol más vertical y menos Barça, de hecho. Claro, eso es. Está hablando ahora mismo aquí, con un barcelonista amigo mío, él dice, Flick es 4-4-2, el Barça es 4-3-3 o 4-2-3-1, o sea, rompe todo, rompe la estela del Barça, la histórica, y dice, y jugo directo cuando el Barça siempre era tocar, 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 todo lo contrario. Todo lo contrario, a ver si lo dejan. Hombre, yo no lo sé, pero desde luego aquí la apuesta es muy decidida y está claro que como a la puerta no le salga bien, yo no sé ya qué van a hacer. Hombre, yo personalmente creo, Tomás, que con Flick, ya siendo un equipo más normal, yo creo que sí que pueden, no deslumbrar, pero de alguna manera sí crear un bloque un poco más sólido. Sí, eso ha visto lo que es Flick, alemán, dice, efectivo, el Bayern, me echaron, soy efectivo, tengo jugadas, pero soy efectivo, eficacia, y defender muy bien, eficacia, él busca eso, pero claro, van a ser más eficaces, claro, porque es mejor entrador que Xavi, con todo mi respeto, de cabo a rabo. Sí. Ya intenta recuperar el Bayern, no, ha visto, voy a la Barcelona, porque me ha ido. Le recupero el Bayern, dice, no, ahora no, que me echaste, si me echaste, y yo tenía razón, que le echaron, ya sabes, los dos fanfarrones, que son jóvenes, lo voy a decir así, jóvenes y romániques, que le pegan a la cerveza, que no veas, se ponen con su... Es que los he visto, es que los he visto, el Hotel Ritz, cuando viene aquí el Bayern, se cogen unas cogorzas, que... Ah, ¿sí? Y empiezan a decir tonterías, y un acto público, y he estado yo, diciendo tonterías xenófobas, con el micrófono, borrachos, borrachos, esos son los que, abran con el entrenador, y le van a decir, claro, ¿estos qué hacen? ¿Qué pintan estos? Que no están para dirigir nada, ¿no? Claro, es que son alcohólicos, son fanfarrones, y además, crean un ambiente muy malo, y dicen, estos tíos, no los aguanto yo. Bueno, de hecho, yo recuerdo a Toni Kroos decir, no que estuviera mal en el Bayern, pero que le molestaban muchas cosas de dentro del Bayern, que no le gustaban, lo del tema de reunirse después de los partidos, y todo esto, que no le gustaba nada. Claro, está diciendo eso, que es verdad, y después, claro, son, ahora no vamos a reunir, nada más tenía partido, los errores, que no, dejadles que los jugadores se duchen, piensen, toda la noche, si has fallado, y al día siguiente, con pausa, como se hace siempre, se habla de los fallos, un día después, y dice, ¿qué pasa? Kroos se enfrentó, tuvo el problema con Juánez y Rubenín, y dice, tú no eres jugador de pase titular, no te podemos, no podemos pagarte 5 millones y medio, porque tú no eres nadie. Ah, sí, toma, fíjate los fanfarrones como terminan, toma, no, desde luego les ha salido el tiro absolutamente por la curata. Desde luego, yo con ellos no he puesto las quinelas, no, es que no, es que es porque...